Música Digo, te... te... te vamos juntas con Sonari Entonces que, los temas de conversación a las 1 y 33 de la mañana de Estados Unidos 2 y 33 de República Dominicana, la hora de la paja No, Bersetti, eso, eso lo dijiste tú No, eso lo digo pa' esto, le No, n***a, a' lo que digo pa' esto, la hora, eh No, lo digo, lo digo pa' esto, la hora, eh ¿Qué? No, n***a, aysất No, lo reprogramos Este objetivo es nuestro percés Vamos, vamos, vamos 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 a ou, vamos a ou Me prendí en prendido compad Un fofo Lo siento baja que no me... No me ha tenido ni uno User left to your channel User left to your channel User left to your channel Hey 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 No ya Se baneamos aqui Ativando, ativando, ativando La A Yeah Bajamos allá fue Ah no, pues yo estoy en la A La A Estoy aqui, yo estoy aqui conversado Ok, ok, entra Cuidado, cobras las puertas, si te matan ya tu sabes Ya fue uno Ok, ya me tiraron C4 Matame, 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 matame Hay unos pegados en mi Fue Fue agaroso Bien Vamos a ir a la siguiente casa Cuanta bomba, cuanta bomba Uy Eh Rápido, rápido, rápido Lleguen, lleguen, lleguen Ay mi madre Granada, granada Ok, ya explotamos todo 356, chefeo Navidad, navidad, navidad Ya, 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 ya Ya me tiraron aquí Dime Háblame a Gracia, háblame a Gracia, adonde, ubicación Quieren balas, tengo balas, tengo plomba Ahí en el, en el mapa está marcada, me lo dirá Ahí mismo, eso es eso Hay balas aquí Vuelvanse, devuelvanse, vamos a un balancón Prisetti, ahí adentro hay balas Ya, ya, ya se, tú quieres apuntar Bala, vale, vale, vale Hay quien matan Vuelvanse Ok, sigamos, 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 vamos Gracia, camina, camina, Gracia, para acá Gracia, para acá Gracia, para acá Oh, ya van, ya van dos muertos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pero bueno, 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 ahí tú ves Eso fue una buena, bacana ahí, patrocinando a Human Gaming, señores Picapollo Squad Un tipo no llevó a cinco con una granada Bárbaro El diablo El diablo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, no se muere Mira, mira, no se muere Chucha Párate nadie, párate nadie Que no se haga tantos ditos ya atrás Me llevé a dos Me llevé tres Me llevé cuatro Bárbaro Me llevé cuatro Me llevé cuatro Me llevé cuatro ahí Me llevé cinco No, siete, ocho No, 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 no Cinco, cinco, no Ah, bueno, hermano, yo estoy grabando, no sé tú Porque aquí hablamos con evidencia Cuidado con el humo saliendo ahí Tengo cinco de evidencias Están reahogados Eh, ¿quién tiene balas por ahí? Mierda, me están tirando de espalda Me están tirando de espalda, me están tirando de espalda Estan juntitos, oye los cuchilleros, bárbaro Fui yo con el cuchillo Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú Bárbaro, está buena esa Mira, hice respawn uno de ustedes de memoria ahí mismo Pro, nice Dos segundos, ya Porque a mi me estaban dando plomo Ah, para ti era entonces No puedo revivir en ti, ya yo sé No muchachos, para qué Voy a poner respawn Un respawn está puesto Vale Me mató un tigre ahí Si no me mató el tigre me mató una granada que iba cayendo al lado mío ahí Vamos, vamos, si podemos, si podemos Esto se puede Ya va, hice un defuse Un respawn ahí va No, 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 pusimos la A de nuevo Ok, voy a Voy a minar, voy a minar Voy a minar La puerta a la otra Brinca, 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 conejito para caer de elevar para lo que a trato en la compadre en la compadre con la mierda de eso me matan con la alta está en el bebé y nadie el silla no me está registrando ni una bala bueno yo maté cinco por tres por lo menos vamos 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 se puede se puede se puede oye oye no me registra la bala diablos ya estaban todos ahí de palo te fallo demasiado con el sniper si pero me maté uno con el choco vamos 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 equipo en la mano dos veces me ha matado el mismo tipo con la misma mierda voy a hacer un delivery cuidado que la policia anda quitando un motor me lleve dos me lleve dos dos acuerdos dos acuerdos y esa un especial del iber es a veces el viejo as medida porque seguimos seguimos los que te crucen de patatas mal hecho lo que será diferente o sea el respaldo que como que están los enemigos la zona roja siempre es que el respaldo del enemigo tiene que estar en zona roja siempre para tu no poder pasar para allá y matarlos en el empajo no veo nada se me metió uno alante se me metió uno alante no se me metió uno alante y tenía los tigres disparándolo alante y un unco también se han pegado a la derecha ellos todos me lo mataron eso le di un tiro a la cabeza es que aquí la sisma no 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 que mamada bueno mejor yo me metí aquí a la buena y dios mierda no me dejan bajar en el paso está puesto señores pues que vaina está puesto que uno cae y le cae por atrás está llegando a la B estamos llegando a la B ajá por eso mismo la curva ahí mismo a ti vamos a ver mira a ver si puedo caer en un techo pero dios dios hay que ser un pato con dios es para que para que registren mierda no maté ni uno loco no mas si te mira 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 La iban a quitar estúpido Lo maté, maté, químela, químela Cobra, cobra, nadie tiene una caja Cuidado granada Ya ganamos Ya explotó Ya voy a visitar el tigre Le tiré yo con el choco Buena, buena Épico, épico, eso fue buena Tira foto, Bilsete No, yo no tengo buena tirada foto Ah, pero yo la tiré ¿Dónde está? Proja de acá Yo más gaming, señores, arriba Yo más gaming, arriba ¿Cuántos puntos para otro rango? Ya tú sabes, The Sniper Shotgun Oh yeah Para otro rango para el 70 Con otro rango para el 70 Con otro rango para el 70 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!